Dime si ya hay otro lugar para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque te amo, vos no sois Si tú quieres, lo veamos, si tú quieres, nos soltamos, me saciamos, no va Si tú te quieres, tú y tu cuerpo quieres, lo arreglamos Si tú quieres, lo arreglamos, si tú quieres, lo arreglamos, me saciamos Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, 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 v Fue horrible, fue por ser mi fuente Te bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón, mi corazón ¡Ay, tienes razón!